Como una forma de cumplir la meta de sembrar más de 200 mil árboles en la zona norte en el marco del Bicentenario, este fin de semana se logró cultivar 250 árboles nativos. En esta jornada de siembra participaron jóvenes del programa Nueva Generación de Cosique, estudiantes de la UTN, la Cruz Roja, personal de la Municipalidad de San Carlos y los niños de la comunidad de Santa Rosa de Pocosol. La siembra estuvo supervisada por la Fundación Abuela Ecológica. Lo que es la comunidad de San Martín de Santa Rosa de Pocosol en conjunto con Cosique, tenemos una alianza con Cosique de sembrar 5 mil arbolitos, aparte de los arbolitos que se están sembrando con hoy y el futuro. Ese sábado teníamos en una reserva biológica del INDER 250 árboles, muchos en peligro de extinción, endémicos, nativos todos y gracias a Dios el legado de la abuela para seguir dando alimento a la fauna. Esta organización también invita a la población a participar de la siembra de 3 mil árboles en el ecocampus de la Universidad Técnica Nacional y 1.500 árboles en los alrededores del relleno sanitario en San Luis de Florencia. Gracias. 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 Gracias.